Y comenzamos a volar por el espacio, así... Por todos lados, a ver, por el fondo, por la llave, por todos lados. Por ahí, por el avance. Abajo, abajo. Uy, cuidado, una montaña, tú ven. Alboza de la derecha, de la izquierda. Vuelta, vuelta, al avión. Y aterrizamos. Pum, pum, no aterrizamos. Y preguntamos todos, a ver, repiten conmigo. Señor Capitán. Señor Capitán. ¿En qué país estamos? ¿En qué país estamos? ¿En el país de los Estados Unidos? ¿Y en Estados Unidos qué se baila, chicos? ¿Qué se baila, mami, en los Estados Unidos? A ver, todos los chicos, levanten las manos, di cola. Palmas arriba, arriba, haciendo palmas y dice la música. Bailando todo el centro. ¡No se bailan! ¡Uh! ¡Uh! ¡Así, ya, ya! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Para el avance! ¡Alarso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Y ahora, ya que hemos visitado a todos los amigos, vamos a despegar otra vez. Estiramos nuestras alas. Nuevamente, y cuando vayamos por todas las partes tenemos que movernos así de un lado a otro. Entonces, volamos. Estendremos a pasar aquí y volamos por el espacio. ¡Vamos! ¡Va a salir un poquito! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Todavía, todavía hay un bocadito! ¡A ver, por favor! ¡Aquí estamos! ¡Y preguntamos! ¡Señor Capitán! ¡Señor Capitán! ¿En qué país estamos? ¡En qué país estamos! ¡En el país de Colombia! ¡Y en Colombia que se baila, chicos! ¡Va a comer más fuerte! ¡Que se baila! ¡La cumbia! ¡A ver, que se baila, chicos! ¡La cumbia! ¡Muy bien! ¡Va a comer! ¡Estamos cabrilos! ¡Ricos! ¡Vamos para abajo! ¡Va a comer! ¡La batería! ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Epa! ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Muchas gracias!